Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y hablaremos en esta presentación ¿Qué cosa es Uduping? Uduping es un módulo que hemos realizado para la construcción específicamente Bueno, como ustedes algunos saben, yo soy ingeniero civil, tengo un máster en arquitectura y tengo más de 10 años trabajando en obras de construcción, por tanto traté de poner toda la experiencia que obtuve en este tiempo para poder crear un módulo especializado en construcción Bueno, ¿de dónde viene la palabra BIM y por qué siempre me gustó usarla? Bueno, BIM significa Multinformation Model y es también llamado modelado de la información para la edificación No es más que la gestión de datos de un edificio en su ciclo de vida, utilizando software dinámico por ejemplo como Revit, que maneja perfectamente todo lo que es la modelación espacial de los proyectos Bien, y de ahí fue de donde yo tomé el nombre de BIM para que sea algo bien interesante para la construcción Bueno, ¿cuál es la ventaja de BIM? BIM se puede instalar en la nube, es código abierto, fácil de parametrizar, está basado en URP y es fácil de integrar Es decir, es UDU con un módulo que se llama BIM, para que se entienda, no es que sea otro software, es UDU donde creamos un módulo que se llama BIM Bueno, BIM se basa en APU, APU significa análisis de precios unitarios y es un modelo matemático que adelanta el resultado de la suma de costos de materiales, maniobra y equipo y con eso hacemos una unidad que podemos utilizar para hacer presupuesto Bueno, ¿dónde se puede aplicar BIM? BIM se puede aplicar para empresas constructoras, mineras, empresas de proyectos y empresas de producción ¿Qué es lo que trae BIM por defecto? Bueno, BIM trae cálculo de presupuesto por APU, cálculo de presupuesto por GEN control de avance de obra, requerimientos de materiales, integración con compras de UDU integración de inventarios de UDU, integración con contabilidad de UDU integración de centros de costos, asignación de tareas, asignación de horas hombre gestión de mantenimiento de obra, gestión de gastos de obra y gestión de documentación Bien, bueno, vamos a hablar del diseño del módulo BIM y cómo fue que lo creamos, digamos Bueno, el módulo trabaja de esta forma Tú tienes varios departamentos y esos departamentos, por cada departamento tú puedes crear una obra Esas obras pueden tener dos caminos O haces presupuesto APU o haces presupuesto GEN Bueno, y muchos me preguntan, ¿por qué existen dos formas de hacer presupuesto? Bueno, para hacer más fácil lo que es el trabajo en obra A veces tú necesitas hacer un presupuesto rápido Bueno, utilizas presupuesto GEN Y cuando quieras hacer un presupuesto detallado Con trabajo con APU, bueno, trabajamos con APU Ambos presupuestos generan estados de pago Y esos estados de pago al final se convierten en una factura Por tanto, nos integramos con contabilidad Y en el caso, por ejemplo, de los presupuestos Nos integramos con inventario a través de la solicitud de material Que esta solicitud de material genera también una orden de compra Y a la misma vez también puede hacer un movimiento de inventario a la bodega de la obra seleccionada Bien, por tanto, nos hemos integrado con ventas, inventarios, contabilidad, órdenes de compras y producción Directamente con BIM y esto es lo que lo hace único Bueno, el módulo de presupuesto Si vamos a hacer una breve introducción al módulo de presupuesto Vamos a hablar que tenemos la gestión por departamento Esto que ven aquí son los departamentos La creación de obra, esto que ven acá, por ejemplo Acá están todas las obras, listado de obra Donde aparecen etiquetas, aparecen estados Imágenes, dirección, clientes, varias opciones de la obra Y aquí a la izquierda aparece lo que es un APU Como les decía, un APU está compuesto por material, manejo de obra y equipo Bueno, por otra parte, los presupuestos APU también tienen Aquí vemos un ejemplo Tienen cálculos automatizados, tú puedes entrar un valor en base a una variable Tienen una pequeña integración con una carta GAN No es realmente una carta GAN como Project Es profesional en lo que es trabajo de organización de obra Pero te ayuda un poco a tener una visión de alcance de tiempo Y a la izquierda tenemos entonces la estructura de árbol Que es tan importante para el trabajo en obras de arquitectura Bueno, presupuestos GAN, presupuestos GAN es algo más simple Está compuesto por capítulos, productos, unidad, utilidad Donde de una forma mucho más sencilla podemos hacer presupuestos Y ese presupuesto GAN genera estados de pago Y también maneja otros costos que pueden ser configurables en base a porcientos Bueno, recuerden que somos Inex Aquí les dejo mi teléfono Y bueno, si quieres implementar Odo en construcción Recuerda que somos un partner especializado realmente en construcción Bueno, con eso me despido Mi nombre es Marlon Si quieren conocer de mi trabajo Pueden buscar en YouTube O en mi página web Inex.cl o MarlonFalcón.cl Muchas gracias Y si te gustó el video Por favor, me gustaría que me diera un like Gracias Gracias